¡Cambio de bando! ¡Stan Owens! ¡Owens! 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 ¡Segundo piso! Entrarlo por la ventana, si es. Que no, hombre. Me cerra de aquí abajo y me ha subido arriba. ¡Hostia! Me he pegado la piña en la puerta. Que retraso, tío. El tiempo se acaba. Joder, se me caen los mitos. Tío. No puedo jugar así, eh. Estos están en rojo, eh. Estos están en rojo. Por aquí en plan, ¿cómo no lo subo? Ni Dios. ¿Dónde, dónde? No. La está plantando uno. Debe cumplir la misión, soldado. Solo queda usted. Ah, pues no. Ahora sí. Ah, bueno. ¿Qué haces, tío? Se le pasa aquí, se le queda guiado, ¿o lo has visto? Eh? Tío, eso me cae un boco, si no. Voy a ir al agua ahora. Desactivada Pontería estable Excelente, Ghost Prepárense para las ciendas Cambio de bando Buscar y destruir Destruyan el objetivo Tenemos la bomba Ya voy, ya voy ¿Qué te ha pasado? ¿Te has caído? Creo que no hay nadie en rojo, ¿eh? Porque no han cerrado en rojo Hay nadie en rojo, seguro Hostia, hay una en tercera, ¿qué? De Owens, me tiro de ahí Tercera de Owens Sí, lo he visto Vale, vale, me ha visto él también ¡Mierda! Me está disparando a mí, ¿eh? Muerto ¿Han visto el aquí abajo? Vamos a por él Ya, abierto yo ¡Coleo! ¡Qué bola de la haber pegado, niño! ¿Qué va? Espíritu de incidente Ahí está por él He tomado, hostia, mira Es el mejor de uno, ¿eh? Pues vaya mierda Es que no había más, tío Pues ya no pillé más, ¿eh? Después de este ¿Por? Pues me voy a ver el Madrid, tío ¿Qué dices, tío? ¿Sabes qué va a ganar? Pero que me suena la polla Quiero ver él jugar el Madrid, tío ¿Vale? ¿Qué quieres que te diga? Quiero ver él jugar mi puto equipo Como burro, tío Puto, aquí he puesto una mierda Esta posición es increíble Es que es la hostia, nano Y cierra con todos sus pollos Joder, nano Qué bueno que soy, tío Es que en este juego yo era buenísimo Vuelvo con el 9, tío Mira eso Luego era 2 Que le he metido 2 balas, hijo mío Pero si no le he fallado, hijo mío ¿Qué me estás contando? Hijo mío, que le he metido 2 balas, hijo mío No, en un juego sin saltos va a ser malo Ya lo veo Pilla bomba Bueno, no, pillo yo Eh, eh Tío, en verdad jugando este juego Nos acostumbramos ya a jugar sin saltos En el par siguiente, eh Pero vamos a rojo y a tú ¿A rojo? Guay, yo entro a rojo y a rojo ¡Hola! Ha rusado uno por medio Sí Me ha pillado a mí también No, tú has pillado al otro, tío Me he matado al de medio Hemos perdido esa ronda Pero aún podemos ganar Es que lleva una agilidad, tío Al que me pongo en alcanza llevo una agilidad ahora Llega antes que nos soca a los sitios, a ver Si te ponemos, si nos ponemos agilidad Si nos ponemos agilidad y maratón Llegamos también nosotros ahí antes Pero claro, te tienes que quitar Preparado o desenfundado rápido Eso es lo malo Yo llevo agilidad Pero no llevo antes Pero no tienes maratón Ponte maratón y agilidad Verás como sí que llegas Sí, tengo maratón, agilidad y... ¿Y qué más? Luego me dicen las gracias A ver si es verdad que tienes eso Pues yo creo que no lo tienes Me mata, tío Yo llego a tener la larga Y te mato, tío Y te mato Tío Me cago en Dios Qué mala suerte tengo, tío Qué mala suerte, tío Qué mala suerte, tío De verdad, estaba ahí el pavo Si me llego, quedo rellento, tío Mira que he pensado, eh Antes de Heidan Antes de Sony he pensado ¿Qué miro? ¿A mi espalda? ¿O miro para adelante? Pero tengo que mirar mi espalda Siempre, tío Metete en la cabeza eso La espalda La espalda La espalda Venga, vamos Tío Yo con la larga Con la cuarta de lejos No tengo ahí, eh ¿No? Pues bien, sí No Arrosion, arrosion, uno verde Cuidado Uno con la cuarta verde, ya, eh Me voy para atrás A ayudarte Porque si no En verde tienes uno, tú Con la cuarta Acerra aquí, ¿no? A lo mejor hasta arriba en la espalda Mira, hasta arriba, hasta arriba, vale Muerto En el segundo piso de Owens En Owens Y te acabé de tirar espinas Se la culo ¿Y qué hacemos, tío? En el segundo piso Pues, o ir a plantarla O ir a por él Vamos por aquí, por eso, tío A nivel 10 Vente Vente Vamos por eso, tío No, esto no te viene Si, yo ya estoy ahí por ahí Te va, te va, te va, te va ¿Cómo? Perdona Perdóname Madre mía, qué malo que eres, tío Tío, quería ver la killcam, tío ¿Para qué lo mata? Pues me ha venido, tío A toda la hostia, mía, ¿no? Pero, tío, que le estoy apuntando Que me viene sprintando y me mata, tío Madre de dios Pues tiene este parado, tío Que eso, tío, de verdad Que no es eso, tío No es que te haya preparado Que me ha metido una explosión de la hostia La bomba está colocada Olé tu folla, tío Ya hemos perdido esta ronda Infantería, ¿cuándo tienes uno, eh? No, ya, ya aquí abajo No puedo, tío Si se te cuelan por aquí, colega No puedo hacer nada Tienes que ir a que no se te cuelen, tío Que llevan larga, colega Si no lo he visto, tío No te va a salir, tío Hay uno en rojo y el otro en la bomba Es que, tío, es que tengo miedo de que me exploten así, tío No sé, pues el siguiente juego se mata de una bala más, eh Sí, pero en el siguiente juego también exploto yo Lo único es que aquí tengo un miedo de que me exploten con la corta, tío Como siempre hacen Es que, madre mía, tío No obstruyan el objetivo Voy a mirar otra vez ahí, se cuelan por medio Y no verlo ahí dentro Se ha colado una vela ya Voy a por ahí Va a hacer todo el lo mismo, se va a colar por aquí en verde en esta base Ya es donde está, veo el tío Me cago en la puta, tío Me están pillando todo el puto rato Me están pillando todo el puto rato ¿Dónde te ha matado? Arriba, no, en el segundo de Owen Ahí en la ventana esa Ya, tengo otra en la izquierda seguro Que bien La otra está en Owen's Tiene larga el otro Tiene larga el otro Que bien, en tercero no lo que esté ¿Qué? 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 Tiene 20 mil, tío Para que se vea de lejos Joder, es que no veo una mierda de lejos, tío Pero si te juego contra menos villas mejor, eh Que me va Anda que no Yo tengo el villas un poquito bajo Se me ve de puta madre Las zombies y todo Tío, vaya mierda, tío ¡No! Hay una arriba de cero... ¡Me ca- vien! ¡ESTIO AHÍ! ¡Joder! ¡Dios! Es que no estoy ahí, tío Joder Polla, tío Ya no juego más, tío Ya no juego más Polla, tío La mismísima Polla Que me pasa lo mismo Cállate tío que no escucho la breja Cállate Si lo escuchas tú la breja avísame Como yo no lo puedo escuchar, lo tienen Están aquí tirando Mira, mira la bomba tío ya Me voy a preventar con una suerte ¿Está plantando? No, no Ahora planta en B tío, con 2-1-1 No, no, no me mates, hijo de puto Vamos Que bueno tío Sopal Hazle tí, bájale tí, bájale tí Me he fui a donde veo Cállate hombre, muérete ahí Ahí, ala Que asco de gente coño Explosiones tío Explosiones tío